Y decenas de personas recorrieron las calles de Campeche para exigir la renuncia de Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad Pública. Esta es la crónica. Cientos de personas salieron a las calles de Campeche para protestar en contra de la gobernadora morenista Laida Sanzores, quien se ha negado a destituir a su secretaria de Seguridad Marcela Muñoz. La marcha partió desde la asta bandera ubicada en el malecón y concluyó por la noche en Palacio de Gobierno. Iluminando con sus celulares, los manifestantes exigieron la destitución de ambas funcionarias. La crisis en la policía del estado comenzó el viernes 15 de marzo, cuando varios agentes fueron atacados durante un operativo en el penal de San Francisco Cobén. Los uniformados denunciaron que se les envió sin el equipo adecuado, ya que fueron agredidos con piedras, botellas y bombas Molotov. La movilización sumó varias exigencias laborales, entre ellas mejores condiciones de trabajo. No hay equipo, no han dado fornitura, no han dado chamarras, no han dado impermeables. Las unidades están jodidas. Los elementos solicitaron una reunión con la gobernadora Laida Sanzores para resolver el conflicto y pedir el cese de Marcela Muñoz. Sin embargo, no obtuvieron la respuesta deseada. Que quieren que vaya yo, mejor que vaya la mamá de cualquiera de ellos, porque yo no voy a ir. La secretaria de Seguridad es Marcela Muñoz, es y seguirá siendo la secretaria de Seguridad. No se confunda. Esta es una decisión de gobierno y no hay ninguna duda. El trabajo que ha hecho Marcela es reconocido en todo el país. La gobernadora advirtió a los policías inconformes que están incurriendo en delitos de motín, sabotaje y usurpación de funciones con penalidades de hasta 12 años de prisión. Cabe señalar que el edificio de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se encuentra en manos de los paristas desde el 16 de marzo. Jorge Montiel, Heraldo Miria Group